A medianoche de hoy se da el pistoletazo de salida a la campaña electoral andaluza 15 días a partir de ahora en la que el Partido Popular de Almería va a comerse en la calle como ha explicado esta mañana su cabeza de lista Maribel Sánchez en un encuentro con los periodistas en el que ha estado acompañada por el presidente del PP de la provincia Gabriel Amad y el coordinador de la campaña Javier Aureliano García. En su intervención Amad se ha mostrado ilusionado y seguro de que a partir del 2 de diciembre el Partido Popular gobernará nuestra comunidad autónoma tras 40 años de gobierno socialista en los que a juicio de Amad no se han defendido los intereses de nuestra tierra y en los que se les ha puesto continuas trabas a los ayuntamientos de los municipios almerienses en los que el PSOE no gobierna. Amad se ha mostrado firme al asegurar que el PP presenta para esta campaña un cartel muy importante con personas que van a trabajar duro y fuerte por los intereses de todos los almerienses sin importar los colores políticos. Afrontamos estas elecciones con ilusión, fuerzas y ganas, concluía. Por su parte Javier Aureliano García ha señalado que estas son las elecciones más importantes que vive Andalucía y que esta noche comienza la cuenta atrás para el cambio en Almería. García ha apuntado que van a municipalizar estos comicios porque van a visitar cada rincón de la provincia para trasladar a todos los almerienses que el PP es el único partido que puede garantizar el cambio tan demandado en Andalucía. A su juicio echar el voto a otro partido que no sea el PP no garantizará el cambio, poniendo como ejemplo a Ciudadanos que ha permitido y sido cómplice durante estos últimos cuatro años de la inoperancia de la Junta con nuestra provincia. Así ha explicado que durante la campaña van a llevar el mensaje a todos los pueblos y pedanías almerienses de qué sería de Andalucía con un gobierno del PP a la vez que recogerán durante estos 15 días las ilusiones y anhelos de todos los ciudadanos. Mabel Sánchez, cabeza de lista del Partido Popular en Almería, se ha mostrado rotunda al asegurar que vamos a comernos la calle. Ya es hora, lo tenemos cerca y los almerienses tenemos que creérnoslo. Tenemos la oportunidad de oro para hacer que Almería deje de ser la cenicienta del cuento y se convierta en la protagonista de Andalucía.